Bienvenidos a Usted Denuncia de este jueves aquí en SN Sur Noticias. Los vecinos de San Pablito de Platanares tienen varios problemas, ya algunos fueron expuestos en esta sección, pero siguen luchando contra un camino en muy mal estado y hasta un puente que ocupa una intervención. En el puente realizaron un trabajo en la tubería para que lo repararan, pero las semanas pasaron y nadie aún interviene esta estructura, que es un paso para que muchas personas lleguen a su destino. La vez pasada lo que hicieron fue que nos dijeron que clasuráramos este puente porque estaba muy peligroso. Es cierto que estaba muy peligroso, pero por señores, por Diosito santo, por dónde va a pasar la maestra, por dónde van a pasar los alumnos del colegio, por dónde van a pasar los niños, los adultos mayores que hay aquí. Entonces yo creo que esa no es la solución. La solución es que ustedes pongan cartas en el asunto y vengan y nos hagan el arreglo de, por favor. El camino sigue en muy mal estado. Las lluvias lo pusieron así como vemos en las imágenes. Señores, aquí estamos frente de la escuela precisamente. Vean este camino en la madera que está. Ya pudieron ver el puentecito también que tenemos ahí que está en mal estado. Así es de que, señores, aquí esta comunidad tiene partes muy, pero muy graves y en realidad es de urgencia. Yo, por favor, les pido que si ustedes se ponen la mano en el corazón y son de verdad creyentes en Dios, por favor, vengan a ayudarnos. Aquí vivimos gente que necesitamos mucho de la ayuda de ustedes. La ruta que sirve para la salida hacia el sector de las mesas es otro punto que está en malas condiciones y que, según los vecinos, ya no pueden pasar los vehículos. La ruta externa que salimos sale para hacia las mesas. Aquí es donde salen los carros pesados. Bueno, toda clase de carro, pero en este momento ninguna clase de carro puede pasar ya. Con costos pueden pasar bestias. Puede que aquí ya casi no se utilizan. Entonces, yo pienso que no es una majadería, sino una necesidad lo que tenemos en este momento. Yo les ruego, por favor, hagan algo por nosotros, se los suplico, en nombre de nuestra comunidad que vivimos en este pueblo de San Pablito. San Pablito tiene serios problemas y ocupa la colaboración de las autoridades. Usted denuncia, es una sección para que usted exponga casos como estos. Los contactos son muy fáciles, los recordamos. El teléfono 2772-1414 y también lo puede hacer por internet al correo electrónico prensa.tvsur.co.cr Música 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 Música